Música Esta misión podría ser muy peligrosa No sé con qué tipos de seres horripilantes nos podremos encontrar Se me hace raro que nos hayan pagado tanto dinero para venir aquí A mí también Hay tanta radiación que podría matar a un ser humano Dinero fácil, dinero fácil La gente es estúpida a veces La gente no puede evitarlo ¿Y qué se supone que deberíamos estar investigando? Aliens, fantasmas, ya ni me importa Los zombies son muertos vivientes Siempre salen en The Walking Dead Mi favorito es Daryl, es guapo ¿Qué? Nada No sé de qué coños hablas, pero ajá Más vale que encontremos algo aquí O seremos los hazme reír de todo México Y no queremos que pase eso Claro que no Ahora ven y ayúdame a alzar esta tabla Creo que hay algo acá abajo Oh por dios Míralos, míralos Son ellos Los zombies Los famosos Oh cabrón, cabrón, cabrón ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? No sé, idiota ¿Qué no los zombies son tu rama? Técnicamente mi rama son los fantasmas O sea, los que son transparentes Como a Gasparín O como el fantasma de los Bubulubu Más bien yo creo que es algo tuyo Esto es algo tuyo No, ¿yo qué? ¿Yo qué? Los aliens no tienen nada que ver con los zombies Los aliens le temen a los zombies Supongo que podemos hacer lo que hacen en Resident Evil Nunca vi Resident Evil ¿Tú sí? No tiene nada que ver con fantasmas ¿Por qué vería Resident Evil? ¿Por qué la vería yo? Puta madre Jaime No sabes hacer nada bien Mira, trajo una ballesta pero Pero no sé cómo usarla Eres un brillante Gracias Pendejo No me dejaste terminar Un brillante pendejo Síganme Ah cabrón, ¿tú quién eres? Mi nombre es Marco Vengan conmigo si no quieren ser devorados Por los zombies Están por todos lados ¿Tú sabes matar zombies? Claro Llevo viviendo aquí 10 años Esos bastardos se comieron a toda mi familia Y aún sigo aquí ¿Y sabes cómo usar una ballesta? ¿Cómo está? Sí Para empezar Debes de quitarle el seguro Y luego apretar el gatillo No lo jales Apriétalo Sí Apriétalo Apriétalo Ah ya vi Sí, ya sabía Te estaba probando Le quito el seguro Y luego Pues Eso fue inesperado No me lo esperaba No me lo esperaba Fue un accidente Fue un accidente Por la Virgencita Santa Que lo fue Sí, pero al menos Los zombies están ocupados Comiéndose a Marco Y nos podemos ir Y ¿Qué chingados Carlos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te comes a Marco? Tú no eres zombie Es que tenía hambre Tenía hambre Y el último Kentucky que pasamos Está como a 3 horas ¿Tú lo quieres? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!